Hola, muy buena gente, soy Yoru y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Alien Isolation. Como ya saben, en el capítulo anterior, nosotros nos encontramos con un superviviente más de la nave de Sebastopol. Ese superviviente es Alex. Alex nos contaba que había un asesino, un monstruo que los estaba cazando todos uno por uno sin piedad alguna y no sabían qué era o qué era. Bien, nosotros le propusimos a Alex que si él nos ayudaba a encontrar nuestra nave en la cual llegamos a Sebastopol, él se ganaba un lugar en la nave de nosotros. Y él aceptó. Bien, nos adentramos en la nave con Alex, por aquí y por allá, y encontramos grupos de gente en la cual están tratando de sobrevivir en Sebastopol. Donde ellos, si quieren, te matan, no les importa nada, no importa si sos androide, si sos una persona, no les importa. Ellos van y te atacan, te matan. Bien, bueno, nos afamos de ese grupo de gente que encontramos en la nave con Alex. Entonces, fuimos por aquí y por allá, y al fin y al cabo Alex termina muriendo porque lo manta el maldito alien. Exactamente. Aparece el alien, bien, apareció el alien por primera vez en el capítulo anterior, nos persiguió por aquí y por allá un poco, bien, nos desafamos de él. Y en este capítulo, gente, pasa algo peor, o no sé si peor, que los androides, los putos androides, se vuelven locos. Locos. Es decir, que no le importa que seas o qué, ellos van, te matan. Sos humano, te matan. Precisas ayuda, te matan. Necesitas esto, te matan. Le dices algo, te matan. Tenés que huir de ellos básicamente, pero al alien no le hacen nada, al puto Jorge no le hacen nada. Así, sin más gente, les quiero recordar que me pueden encontrar en la plataforma de stream de Trovo, de lunes a viernes a las horas 15, hora Uruguaya. Así, sin más gente, los dejo con Alien Isolation. Sí. Hola. ¿Tiene algún problema? Hijo de perra. No, ningún problema. ¿Querés que te dé? Palo, te pego, eh, te pego. Aunque él ayer me destrozó, me hizo pelota, pero... Vale. Eh... ¿Hay algo más acá? Esto. Compuesto. Bien. Terminal de acceso. A ver. Personal. Eh... Error, operación, no, control de puerta. Hood health. Eh... He puesto el cierre manual de la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente. Hasta que sepamos qué está pasando aquí, el jefe. Vamos. Nuestro manifiesto. Manifiesto. Juntos por la mañana. Vale. Para, 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 para. Publicación primera vez del Age on Sixon. Febrero de 2115. No queremos mostrarle un mundo nuevo, queremos descubrirlo con usted. En Sixon enfocamos cada proyecto de investigación, cada descubrimiento y cada novedad tecnológica en la creación de aplicaciones que pueden ayudarle a usted. Una hacia nosotros, una hacia nosotros, una hacia nosotros en este viaje. Ok. Eh... Vale. Esto es, Juntos por el mañana, número uno. ¿Y qué tan largo es esto? Esto es interesante leerlo, aunque sea gente o no, porque... Componentes de las naves fueron capaces de extender el espacio colonial. Y hasta el momento, una... No hay nada interesante verlo. Acá. Anula el me... El mecanismo de la puerta. Ok. Y había un audio para escuchar, ok. Ya entiendo cómo avanzar. Vale. Esto. No. Sí. Marí, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes, volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Vale. El muchacho iba a lo mismo que nosotros, a las comunicaciones. Acá hay para guardar. Voy a guardar. Antes de que pase algo. Vale. Tenemos que ir para allá. Porque si no me equivoco. El puntito. Ese coso nos guía a donde tenemos que ir. Para allá. Voy a investigar un... Un poco. Voy a morir esto. Ya lo quito por la duda. Por más que esté cerrada la puerta, ya lo saco. Esto. Y la... Tengo la garganta seco. Ah, que está abierta. Ok. Vale. ¿Qué se supone que es eso? ¿Es el alien o es un robot? No. Tengo ni puta idea. Vale. Mantener para activar. ¿Eh? R. No, no, no. No te jeringues todavía. En jeringues. Vale. A ver. La señal del borde en sensación de movimiento marca la dirección del objetivo. Sí. Para allá ahora, me dice. Vale. Igual ahora voy a ir por ahí. Quiero investigar un poco. Opa. Emisor de sonido. Has conseguido un esquema. Emisor de sonido. Vamos a hacer. No sé para qué sirve. Ah, esto es para... Me puede servir para distraer al alien, ¿no? Bienvenido. Hola, Juanca. Hola, Juanca. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, Juanca. ¿Todo bien, bro? ¿Qué más, bro? Acá estamos. Me voy a dar una segunda oportunidad de animarme a jugar a esto otra vez. Así que nada. Intentando. Recién empecé. Así que, bueno. Vale. Voy a hacer más misiones de estos. Crear. Y uno más. Ya que están. Vale. ¿Peringas? Puedo hacer alguna otra. Ok. Eso está bien. ¿Cuánto? Puedo hacer? Está, nada más. Ok. Acá había algo para agarrar, que era un sensor. Acá hay una radio sin nada. Dale. ¿Vos todo bien, bro? Sé que estábamos hablando hace un rato, pero... ¿Qué estás? ¿Estás desocupado ahora un rato? ¿Estás en el descanso o algo de eso? Vale. A ver. Por acá no hay nada. Tirar de la palanca. Ok. Esto. Y la S. ¿Por qué la S? Ah. ¿Por qué está? ¿Para todo que ir? Para allá. Ah. O para allá. Para allá hay que ir. No para allá. Bueno. Ahora sí, recién acabé de comer y ya de nuevo bajé a atender. Buen provecho, bro. Está bien eso. Yo estoy acá tratando de no cagarme de miedo. Ah. ¿Qué haces en la puerta? Hola, señor. Usar. ¿Esto qué es? Pago de recargo. Ok. Había un robot ahí. Vale. Va a haber una caja más con suministros. Señor. Hola. Vale. Me sirve. Acá. Pago pasar. Eh. El mapa. Claro. Cubierta de... ¿De? Cubierta de observación. Section committee. Ok. A ver. Esto. Hmm. ¿Y esto cómo piratear? Ok. Acá. Acá. Y acá. ¡Ah! Acá. Ahí. Otro. Dale. Ahí. Esperala. Vale. 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 Nice. No estoy tenso, pero sé que cuando aparezca el alien voy a estar muy tenso. Material. Lo escucho. Me voy a quedar acá. Lo que más me gustaba del alien eran esos puzzles. Ah, sí. Están buenos los puzzles, bro. De verdad. Están... Están muy buenos, sinceramente, hermano. Están entretenidos y eso. Lo que no está bueno de los puzzles es que cuando te está persiguiendo el alien, estás todo tenso ahí tratando de hacer los puzzles y tenés al alien al lado. Uhhh. Uhhh. Coenas. Déjame pasar. Soy yo, Hyukes. ¿Para dónde? Para acá. Es que no me reconoces. Escúchame. Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques. No te acerques, te lo aviso. Resultamos lo visto, sabiste. Qué paliza le va a dar, ¿no? Dios mío. Toma. Barbaridad de la sangre. Qué raro porque... Los robots no están buenos. Qué raro porque cuando estábamos con el pelado cabeza de rodilla... Y yo le pego un tiro a un loco y no salió sangre. Pero acá, cuando es que está el robot... Dando por culo a ese... ¿Qué? ¿Qué hago con...? Ah, vale. Eso es. Exactamente. Sí. No salió sangre. Pero acá, mira toda la sangre que salió, loco. What the fuck? Ok. Supongo... Que tengo que ir por aquí, ¿no? Y esto no me está funcionando bien, que digamos. Y esa cámara... Y esa cámara... Y esa... Cosa me debe de detectar, ¿no? Vale, a ver... Vale, a ver... Mapa... Tengo que ir... Pa' allá. Donde estaba el robot. Ok, a ver... ¿Este tiene algo? Sí, dame todo eso. ¡Qué asis! ¿Qué asis? What the fuck? ¿Puedes sacarte esto, por favor? Porque... Por favor, por favor. Me viola, maldita... Me viola, maldita cámara... Y ahora van a venir, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Son dos. ¿Pueden entrar por acá, los...? ¿Los robots? Vale, sabe que estoy acá. No, no sabe dónde estoy. A ver si los puedo ver. Ahí están, mira. No me van a ayudar, vos me querés matar, así que no. Ah, sí. Sí, sí. Hay así un ordenador para leer. Chao. Vale, ahí se van. Los dos van para el mismo lado. Para la izquierda, ¿no? Entonces, quiere decir que puedo ir a leer el ordenador ese, sin saber qué carajos hay ahí. Ok, vamos. Vale. La cámara. Creo que los veo, ¿no? Ah, vale. Creo que ellos están acá, ¿no? ¿O no? Porque igual demoraron en venir. Vale, a ver. Componente adhesivo estoy lleno. Podría leer esto, meter mano, porque no sé qué hay. Información confidencial de la cooperativa ha sido detectada automáticamente en un mensaje de Sebastolink. Recientemente enviado desde la terminal Apolo. De la terminal Apolo ha registrado este suceso en nombre de ese ex-Sixson. Bueno, si tienen alguna pregunta, hablen con su jefe director o el representante sintético de Sixson más cercano. No va a ser buena idea hacer eso. Aquí no hay nada. El Ejo de Apolo. Riggs, ¿sigues trabajando para Sixson Communication? ¿Recuerdas el lío que te metiste el año pasado? Ese es ese del que yo te ayudé a salir. Pues el momento de que me devuelvas el favor. Uno de mis colegas ha echado un vistazo a unos documentos de importación y han encontrado algunos problemas. Como es nuevo, no entiende cómo hacemos las cosas en Sebastopol. Y está amenazando por ir a hablar con Wade del tema. Esto nos perjudicaría a todos. Así que te pido que no le pierdas de vista por si ocurre algo interesante. Apolo tiene cámaras por todos lados. Solo hace falta que alguien le diga hacia dónde mirar. Se llama Daniel Haldin. Vive en el 651 de la residencia ejecutiva de Josia. Josia, sí, puede ser, no sé. Si esto sale bien, tal vez tenga más trabajo para ti. No nos vendría mal una limpieza. Ralston. Carpeta dañada y sistemas. No hay nada acá. Ok. Ralston. Ralston era la que se llamaba, creo. Vale. Están ahí dando vuelta para ir para acá. Yo tengo que ir para allá. Vale. Pero voy a ir... Ah, allí lo veo el pelado, mirá. O el robo. Voy a ir para allá. ¿A dónde está la cámara? Se puede, ¿no? O no. A ver, la cámara. Va hasta ahí. Pero para allá no tengo que ir igual o sí. No sé qué hay para allá. Control de seguridad. Yo tengo que ir para acá. Entonces no me voy a meter para donde lo tengo que ir. A ver, el robo. Chupa pingo. Está ahí. Uno. El otro. Mi puta idea. Allí está la cámara de amplia y desamigo. Allí está el otro. Contate con SigSol. Oh, oh. Vale, se da la vuelta y va para allá. Bien. ¿Y este? El tema que... A ver. Si yo me meto acá. Agarro todo. Dejo esto. Me vengo para acá. Señal de la cámara. Ah. Ah. ¿Se dan cuenta de esto? Ni cuenta se dieron. Ni pelota. A ver, ¿y ahora? Para allá. Ok. Ah, ok. Vale. Había que desactivar eso. Para venir para acá. Vale. Ah, es el ascensor. Vale. Ok. Fácil. Aunque en teoría... Podría haber pasado... Sin llamar el ascensor. Pero estaba la cámara entonces. Eh, me iban a venir a buscar los aliens. Los aliens. Los... Los... Los robos. Los androides. Vale, pasamos. Bastante fácil esta parte, eh. Por ahora. Estoy un poco tenso, eh. Todavía. Ok. Acá hay... Esto. Y para guardar. Vale. Guardamos. A ver. ¿Para dónde tenemos aquí? Para acá al medio, cubrio. Va. Ay, por acá. ¿Qué? Esos androides también joden. Sí, me imagino que deben de romper las pelotas de una manera, hermano. Sinceramente. No sé si tengo que ir para arriba. O para el medio. Para el medio, pero porque me voy para... Corre. Vale. Tendría que ir para allá o para allá. Para allá. No. Ah, hay una cámara ahí. Vale. Acceder a la enlace de comunicaciones. Ah. Ah. Estación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Ah. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Encuentra un terminal de comunicaciones alternativo. Puta madre. Vale. Ya casi llegando al final es cuando más molesta. Sí, ¿no? Me imagino. Todo tensa ahí porque te vienen a buscar. Y... Tener a los androides ahí rompiendo las bolas. Vale. Bengala. Esa musiquita me da paz. Vale. Eh... Usa el sintonizador de acceso. ¿Y pa' qué esto? Eh... Tío. O sea, esto sé cómo funciona, pero... Esto. Esto. Y esto. Pero... ¿Qué hago acá entonces? ¿Qué dice? Terminal de acceso. Vale. Audio, sistemas... No hay nada. Vale. Daños de la torrens. Errores de no permitido. Y esto. Llamada de la torrens. Aquí Darian Berlain, capitana de la torrens. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Ah, esto es... Soy Berlain desde la torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? Responda, por favor. La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Vale. Aquí Weyland, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan. Y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito. Las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Las instalaciones de... No funcionan. Vale. Entonces, si no... Ah, bueno, voy a ir por otro camino. Porque... Acá... Eh... Hay un culo. Voy a entrar por el culo. A ver qué... Qué... Qué hago. Son horribles esos, pero... Pero... Espera, está. Vale. Ahí, un segundo. Vale. Vamos a bajar... Por esto. La escalera. Supongo que esta parte... Son... Son ofrece... Son herre feas, sí, pero bueno. Es que... Parece un culo, mira. Cómo se da. Bueno, está. Mejor no sigo hablando de esto porque es horrible. Vale. Hola. ¿Hay gente acá? ¿No? Mantén pulsado... Para centrar tu visor. Ah... Amigo. Mirá vos. Ok. Vale. Esto... ¿Dónde están los robots? Yo lo que voy a hacer... Va a ser... Guarda. Otra vez. Por la deuda. Si no tengo que hacer toda vuelta. Vale. Y nos vamos. Acá había unos androides... Estaban tocando las pelotas. Dale, a ver. No pongas eso. Poneme el revólver. Este es el mapa. ¿Puedo que ir? Para allá. Sería... Para la derecha. Para allá. ¿Dónde está el capucho? ¿Y el robot que está acá? Ok. No hay nadie. Vale. Anda por ahí. Tocando las pelotas. Vale. Me voy a meter por acá. Por el conducto total. Ya que lo tengo. Lo voy a aprovechar. ¿Y esto? Piezas. No. Precisa. ¿Eh? Anda. ¿Y esto? Allí está el pelado. Mirá. De cabeza, de rodilla. Tengo que ir para allá. Y él está... Para, 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 para. No me cerré. A ver, ¿qué hace? Ok. Voy a salir cuando él se dé la vuelta. Hola. 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 Aquí está. Aquí no está. ¿Estaba trabajando ahí, eh? Permítame que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Qué chulo que se ve el planeta, loco. Ahí nomás. Para. Igual. Antes de ir para allá. Quiero ver qué hay para acá. Para estos lados. Vale. Bastante profundo este lado. Sigue sonando horrible eso. Digo. Puedo salir en varias partes. ¿Y esto? ¿Y qué hay para aquel lado? Hay dos robots acá, ¿no? Sí. Vale. Voy a ir por el lado. Stream a 18. Stream a 18. Stream a 18. Estamos hablando de los culos. Hay que entrar. Voy a entrar por el culo. Suena fantoso. A ver. Aquí. Vaya. Me voy a meter por acá. Pelado. Ah, lo tuyo. Yo hago lo mío. Vale. Ok. Todo es nisqui. Vamos para allá. Aquí para abajo. ¿Para dónde aquí? ¿Para dónde? Vamos a ir, manso. Vale. Vale. ¡Ay, ay! ¡Señor! No me vio. ¿What the fuck? Viene para acá. La puta madre. Métete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí sí está, mira. Vale. No, sal. Gas. Vale. Que la boya... Váyase a lavar el culo. Yo voy a ir para acá. ¿Y qué tengo que hacer acá, loco? ¿Hijo de puta? ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Hijo de puta Voy, tengo el corazón a mil Solo porque me asusté con este Vale, a ver ¿Qué hay para acá? Ah, esta es la parte Que está rota, ¿no? No sé Toqué para allá Me acabo de dar tremendo susto con el robot Ese que está ahí, que recién le pegué ¡Ay, Dios! Uno que está en el suelo, que ya está muerto Pero... Con ese Me acabo de pegar un cagazo Eso tengo que hacerle un clip después Ah, casi me explota el corazón, tío No es la puta madre Vale, hay que ir... ¿Para dónde? Para acá adentro Vale Acá no hay nadie, ¿no? No Ok Y supongo que tiene que ser acá, ¿no? ¿Es eso? Si no me... Ay, para guardar ahí Voy a guardar ya No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... no, que preciso para que te recargas me da un susto los vanos esos que se abren así son arruiles pero digo esto que está cerca y se abren de la nada me da un miedo vamos a activar el coso este que no hay nada acá usa flecha de izquierda a derecha para equilibrar los valores enter para confirmar y ah, ok bloquea teclas de movimiento ¿y cómo funciona esto? no sé qué acabo de hacer pero bueno va a reequilibrar los valores o sea que esto tengo que poner en el medio nada más o no acá enter no izquierda a derecha sí, pero vale Samuels estás vivo soy Ripley Ripley he llegado ¿dónde estás? estamos en una estación de tránsito está al lado de enfermería vale Samuels presta atención esto es peligroso Sixxon tiene este sitio cerrado a Cal y Canto sus androides están matando a la gente imposible va contra la programación primaria de los sintéticos lo he visto Samuels parece que Sixxon tiene una idea distinta sobre los sintéticos también hay otra cosa una criatura es grande y es letal Ripley para un poco ¿una criatura? sí es un ser vivo de un tipo desconocido una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso tú y Taylor te ves que Ripley Taylor está herida la alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando ¿cómo está? no puedo moverla necesito medicinas tenemos que tratarla y vendar la herida ¿y la Torrance? la radio está rota no puedo hablar con Berlain estamos solos mierda vale voy para allá estad alerta te enviaré un vehículo de tránsito comunicación no autorizada por favor espere hasta que le atienda un libro del permanente guarda 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 vale mierda ahora corre boluda escóndete no viene no viene ahí viene sí mira mira cuántos vienen tengo todo el día para buscarle se va voy a esperar a ver qué hacen ya no están acá ¿no? no a ver vamos a meternos por el agujero F vale y esto es por donde para el mapa ¿para dónde tengo que ir? vuelve por Sixthorn Community para escapar a ver a ver a ver a ver tengo que hace todo esto es un conducto puede ser ¿no? o es un pasillo capaz que si llevo ah es un conducto si llego ahí me facilita ahorrarme a estos cabezas de rodilla no sé en qué parte estoy acá vale este es el otro ¿no? bien acá hay algo que puedo agarrar todo dale apá ¿y esto? porque te va a tapar terminal de acceso personal compartida audio que corto que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia ninguna parte interesada no tardaremos en llegar a continuación emitiremos ¿qué parte es esta tú? no sé ok ¿tengo que meterme acá? ah y acá está el cabeza ok ya sé dónde estoy ¿se queda ahí parado? no 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 se que tanto efecto le va a hacer el revólver, pero... ¿Se va uno o viene el otro? ¿Y este? ¿Por qué me dice que lo tengo enfrente, loco? Ah, vale... ¿Y el otro sep? Ok... ¿Y si me voy corriendo qué pasa? ¿Todavía no te ha matado el alien? No, todavía no ha aparecido, por suerte... ¡A tomar por culo! ¡Nos vemos, señor! ¡Esta es la central de comunicaciones! ¡Váyanse a cagar todos! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Uh! ¡Chao! 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 ¿Y por dónde vine? Eh... Todavía no, no... No me ha matado y no ha aparecido, por suerte... ¡Uff! Si tuviera cosas para tomarme las pulsaciones, no sé, iría como el 150, pa' bueno... Ah, vale, a ver... ¿Cómo abro esto? ¡Ah, ya! A ver... Si vengo por acá... Cuidado... Cuidado... Un paro... Más o menos... Estamos... Estamos ahí... ¿Hay salida por acá, no? Sí, acá... Pero el cabeza este, ¿dónde está? Ahí está el pelado... ¡Hola, señor! ¿Le puedo pegar un tiro de acá? ¡Esto es una violación de la seguridad y no será tolerada! Sí... ¡Hola, señor! Pero para... Yo tengo que ir para allá, por donde guardé, ¿no? En teoría... Estoy cagado ahí en el medio... Tengo que ir para acá... ¡Ele! Se fue... Vale, voy a aprovechar a salir ahora... Voy a guardar... Y me voy a ir a la mierda... Por acá, ¿no? Nice... ¡Woo! ¡Está bien! ¡Nos fuimos! 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 al alien, ¿verdad? Puta madre. ¿Para dónde hay que ir? Estoy aquí a la loma del orto, loco. Para, a ver. Leyenda. ¿Qué se supone que es sistema de programado? Acá puede abrir una puerta, ¿no? Voy y guardo. Ok. Ah, y eso no es para guardar. ¡Qué pelotudo! ¿Eso qué carajo es? Ok, no sé. ¿Qué se supone que es eso? Termino la persona. La anda, cagar. Y si yo voy por el conducto, por acá, me quedo libre. Quizás si voy por el conducto, más fácil, ¿no? Keito. Keito, reito. Ya no... No quieres más sufrimiento, no. Ya la estoy pasando mal. Ah, es que literal, me quedó el corazón a mil cuando me asustó el robot de mierda ese. No me esperaba ese susto. Claro, lo que me falta es que aparezca el alien acá adentro y me da algo. que no creo que eso pase, pero bueno. Vale. Me voy a meter acá y no voy a salir. Estoy ahí, es lejísimo. ¿Dónde hay que ir? ¿Y ahora? ¿Todo aquí? Todo recto. Estoy todo tenso, loco. ¡Ah! Gracias por el follow Tony Fared Gracias por el follow Tony Guión bajo Fared Gracias Tony Fared por el follow, bro Muchas gracias, bienvenido, bro Espero que te lo pases bien, hermano Yo estoy acá sufriendo y la estoy pasando horrible, sinceramente Vale ¿Tengo que ir? Falta todavía Acá no Quiero guardar Uff, al fin, loco Uff Uff Uff